Luego de que en meses anteriores en la comunidad de San Dionisio del Mar se presentaron retrasos en el procedimiento electoral, el Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, en coordinación con el Organismo Público Local Electoral, dio a conocer la organización de la elección extraordinaria en la población. Llevaremos a cabo una serie de actos como son los recorridos para ubicar las casillas, la aprobación de la lista definitiva del Registro Federal de Electores, la notificación de los propietarios responsables de los propios inmuebles que habrán de servir para ubicar las casillas. El consejero general del Organismo Público, Gustavo Najera, aseguró que la dependencia que preside, en conjunto con el INE, ha redoblado esfuerzos para instalar el Consejo Electoral en San Dionisio del Mar. Sin embargo, comentó que no existen las condiciones en la zona para llevar a cabo el proceso electoral. Nosotros hemos, por nuestra parte, hemos hecho un llamado a los cuerpos de seguridad pública y al gobierno del Estado para que en la facultad, en las atribuciones que les competen y que les corresponden, nos ayuden a generar las condiciones políticas necesarias para llevar adelante a buen término esta elección de San Dionisio del Mar. Se puntualizó que solicitarán el apoyo de los cuerpos de seguridad pública para que las elecciones se puedan llevar a cabo y los 3.600 pobladores de San Dionisio del Mar tengan la oportunidad de emitir el sufragio. El INE, a través de la Vocalía Ejecutiva Estatal y este instituto, están haciendo las tareas que les competen para, como estamos mandatados por la Sala Superior, llevar adelante estas elecciones. Nosotros confiamos que con el trabajo conjunto que desarrollaremos y con el trabajo de intermediación que está desarrollando la Secretaría General de Gobierno, podamos finalmente caminar en buen ánimo y buen término. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.